Mariposita en Las gafas mágicas Era un lindo día para volar. La mariposita y el mariposito estaban paseando cerca del bosque. ¡Mira! ¡En el árbol! ¿Qué es eso? Preguntó la mariposita. Ellos encontraron un par de gafas mágicas. ¿Qué podrán ver con ellas? ¡Guau! ¡Un hueco en forma de círculo! Dijo la mariposita. ¡La verdad son dos! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¿Círculos? Yo no veo círculos, dijo el mariposito. Yo solo veo un hueco cuadrado. ¡Guau! ¡Ustedes encontraron mis gafas mágicas! ¡Celebró la madrina! Y ahora, ¿qué será lo que la madrina va a ver? Yo veo un hueco en forma de triángulo, dijo ella. Pero si todos miramos de una forma diferente, vamos a ver mucho más. Con las gafas mágicas, las maripositas vieron cómo es divertido mirar las cosas de diferentes maneras. Pero ellas no necesitan usar gafas para ver que su amistad es realmente mágica. ¿Y ahí? Queremos saber si te gustó. Deja tu opinión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.